Los queremos convocar a todos, absolutamente a todos, a todos, todos en todos lados, los queremos convocar a que se animen, a que se animen a soñar un futuro distinto para todos y de que seamos capaces de construirlo con nuestras propias manos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.